La comunidad escogida en Osa para este procedimiento preventivo fue coronado. Participaron todos los comités locales y las autoridades de primera respuesta. Felicitar al personal docente y administrativo, a los padres y madres de familia y por supuesto a los niños y niñas, porque esto no es fácil, ¿verdad? Esto es un proceso de aprendizaje. No hay simulacros perfectos, pero el solo hecho de formar parte de la iniciativa, creería yo que es de reconocimiento, porque no todos los centros educativos tienen esa capacidad de organización y de disposición para realizarlo. Una práctica que nos ayuda a mejorar, porque como institución sabemos, tenemos un montón de deficiencias y si fuera una situación real, pues hay muchos errores que se cometen y eso puede costar la vida de una persona. Entonces, muy contenta con la Comisión de Emergencias por habernos tomado en cuenta, por haber tomado en cuenta esta comunidad para hacer este simulacro, porque esto nos ayuda, como le dije, a mejorar lo que esté mal hecho, ¿verdad? Y lo que hacemos bien, pues seguirlo manejando de la misma manera. Rommel Castillo de la Cruz Roja y parte del Centro de Coordinación de Operaciones de la Región Brunca destacó el trabajo realizado en toda la zona durante este simulacro 2022. La Región Brunca se sumó el día de hoy al simulacro nacional convocado por la Comisión Nacional de Emergencias. Dentro de estas actividades participaron los comités municipales de emergencia, junto con el comité regional activado, también para dar el soporte y el apoyo en un caso como se debería hacer en una situación real. Todo esto para poder lograr articular nuevamente todos esos engranajes en el sistema de respuesta a nivel de nuestra región. Todo este tipo de simulaciones son sumamente importantes para lograr ver qué cosas hay que podemos mejorar y lograr ir para que ya en una emergencia real podamos ya tener todas las herramientas para poder seguir y atender de la mejor forma y más pronto posible cualquier situación de emergencia que se presente en nuestra región. Este fue el cuarto simulacro nacional que se realizó. Gracias. 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 Gracias.